¿Qué es la jueza de la dictadura? De Michael Moreno, el doblemente homicida y compañía Y reconociendo la autoridad de Guaidó como presidente constitucional Saludo a esta jueza Guedes En tal sentido, reconozco al Tribunal Supremo de Justicia legítimo que opera en el exilio Y como juez me pongo a su disposición Reconozco al ciudadano Juan Guaidó como presidente interino de la República de Venezuela Reconozco al gobierno de transición para enrumbar los destinos de nuestro país Hacia la democracia Dios mediante Bueno, bien por ella Gracias por ver el video Gracias por ver el video